Buenos días, mira, hemos venido al médico a traer a la familia y eso, y ahora vamos a desayunar por ahí. Mira cómo está el tiempo, bueno, está cayendo gotitas, no está mal, no está mal. Pues mira, ya estamos por aquí, mira cómo se... dónde está el primaz aquí, ¿eh? Se llama la Torre Peli esto, o la Torre Sevilla. Y mira, bueno, pues vamos, vámonos que nos vamos, a ver qué vemos por ahí. A mí es que me gusta mucho el primaz, la verdad. Cuidado, alegría con las farolas. Mira qué bonitos los maceteros, mira. El olivo y aquí han plantado, las plantas hechas de Navidad. Mira, ahora hemos venido aquí al lago, a ver lo que vemos por aquí. Por ejemplo, si saco un 10, me da un 1, si saco un 1, me da un 6. No, 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 no. Sí, es eso de hueco. ¿Es quemado? Sí, así. Así. Gracias. 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 Acabamos de llegar de comprar. Estos son los regalos de Reyes por adelantado por parte de la de mi familia política, por parte de la familia de mi madre. Vamos a ver lo que hay. Lo voy a compartir con vosotros porque es que estoy súper contenta. Porque me gusta mucho lo que, todo lo que, todo lo que me han traído. Mira, esto es de mi marido. Es de Lechi. Mira, este chaleco. Está guay, ¿verdad? Rojo. Y ahora vamos a empezar con la ropa del primario. Que por cierto, mira, esta bolsa dice, esta bolsa puede convertirse en un estupendo papel de regalo. Cortar por aquí. Pues yo lo voy a cortar. ¿Por qué? Así se recicla. Ay, mira, y aquí pone, puedes hacer tus propias etiquetas. Ay, qué guay, pues yo lo voy a hacer. Así reciclamos. Hay que reciclar. Bueno, y por aquí, mira, esta sudadera, esta sudadera, mira qué guay, qué bonita. Es de, de gris, la película gris. Qué guay, ¿verdad? Por aquí, ah, esto es de parte de mi cuñado. Por aquí, mira. Por aquí, mira. El chaleco es en este y rosa, mira. Me ha costado 20 euros en el primario. También me, nada más que lo vi, me gustó. Ese es por parte de mi, de mi suegro y de mi suegro. Bueno, por aquí un corrector de ojos e iluminador. Y por aquí, un lápiz de ojos. Bueno, ahora vamos a por la otra bolsa del primar, a ver lo que hay. Mira, por aquí tenemos esta sudadera de Pluto y de Mickey Mouse. Para mí, ha costado, ¿cuánto ha costado? 13 euros. Mira, qué guay. Bueno, después, por aquí, un pantalón equini para mi marido, también del primar. También chulo. Por aquí, por aquí, que tenemos por aquí, un pantalón maquero así elástico del primar también, que me ha costado nada más que 8 euros. Bueno, me ha costado. La ha costado a mi suegro y a mi suegro. Que son sus regalos del rey. Y bueno, y por aquí, mira qué monería. Me la trajo hoy mi cuña, que me ha dado la sorpresa. Mira. Brillos de labios. Uno rosa y otro plateado. Ay, qué guay, qué monería. Es que me encanta. Nada más que lo vi, lo probé. A mí es que estas cosas me gustan mucho. Mira, mira. Lo voy a abrir, lo voy a abrir para que lo veáis. A ver si puedo abrirlo, porque esta mañana sube, vamos, una hora para abrirlo. Mira, qué chulo. Está chulo, ¿eh? Bueno. Y por aquí, este corazoncito, mira. Qué chulo el corazoncito. Con esponjita para maquillar. Y bueno, pues esto ha sido todo. Toda la compra. Que estoy reventado. He hecho y reventado. Porque desde por la mañana. Desde por la mañana que salí, hasta ahora. Madre mía, que reventadera tengo. Ya me he duchado. Bueno, el tiempo de ducharme y hacer vídeos, ya está. Bueno, pues nada. Estas bolsas las voy a guardar. Porque yo las voy a reciclar. Yo las voy a cortar. Pero bueno, ahora mismo. Si no, ahora mismo. Mañana. Pero yo las voy a cortar. Bueno, con nada. Os voy a dejar que vamos a preparar la cena. Y bueno. Y para terminar el día, pues vamos. Nos hemos preparado una tortilla de papa. Me voy a echar un poquito de mayonesa. Ya. Ya. Y ya está. Y con esto, pues acabó el día. Que estoy deseando acostarme ya. Venga. Un besito. Que descanséis. Ya.